Yo quiero plantearle algo aquí, quizás el tema más delicado que yo traigo hoy, pero yo quiero el apoyo de ustedes. Sin el apoyo de ustedes, de las fuerzas armadas, de las fuerzas policiales, de todo el pueblo, no podemos lograr el objetivo que yo les voy a plantear. Ustedes saben que nuestro comandante en jefe creó la gran misión a toda vida Venezuela. Nosotros estamos aquí en el Táchira ya, por fin, la gran misión a toda vida Venezuela está empezando a llegar al Táchira, de la mano de Bielma Mora. Pero dentro de la gran misión a toda vida Venezuela, yo acabo de plantear una idea, que es una idea que el comandante Chávez lanzó a la calle el año pasado. Yo lo que estoy es agarrándola para desarrollarla. Yo he planteado y he fundado y he llamado a que se incorpore a toda la juventud y a todo el pueblo un gran movimiento por la paz y la vida para Venezuela. Yo quiero ser y pido el apoyo del Táchira, así como lo recibí ayer de Marinas y el Zulia. Pido el apoyo del Táchira, porque yo quiero ser algún día, cuando ya esté viejito, quiero ser recordado como el presidente de la seguridad de Venezuela, el hijo de Chávez, que acabó con el crimen, con los secuestros, con el sicariato, con los homicidios. Ustedes saben en qué lugar del país hay más asesinatos, hay más atracos, hay más secuestros. En el estado Miranda, el año pasado, fue el doble de secuestros, de homicidios, de atracos. El año pasado, y en las cifras del primer trimestre de este año, va peor. El mazamorro, ustedes saben por qué, porque Miranda todavía lo gobierna la burguesía y no les importa la seguridad del pueblo. Yo sé que en el Táchira es grave la situación, es la herencia que nos ha dejado. El mazamorro, así es que le dicen, ¿no? ¿Cómo? Por eso, yo le he dicho al Capitán Bielma Mora, y aquí mismo, en esta avenida, en esta quinta avenida, yo designo al Capitán Bielma Mora como el jefe fundador del Movimiento por la Paz y la Vida del Estado Táchira, para que se vaya a constituirlo, pueblo por pueblo. ¡Vamos, Bielma Mora! ¿Qué tienes tú que decir, Bielma Mora, de este tema? ¿Qué vamos a hacer juntos para darle paz, convivencia y vida al Estado Táchira? Señor Presidente Nicolás Maduro, en el Estado Táchira vamos a trabajar en forma articulada, ordenada y planificada, para convertir todo el Estado Táchira en un territorio de paz, libre de las armas, libre de las bandas criminales, de los terroristas, de los paramilitares, que nos dejó el gobierno, el mal gobierno de los adecos y de la primera justicia del Táchira. Señor Presidente, con su ayuda, con su preocupación, vamos a convertir al Táchira en un territorio de paz, de armonía, de felicidad, de grandeza, de trabajo, de potencia para la paz en el mundo, va a ser el Táchira, señor Presidente Nicolás Maduro. Cuente con ello. Nosotros vamos a trabajar, vamos a proteger la frontera, porque estamos decididos a sacar del Táchira a los paramilitares. No queremos nada con las alimañas de la maldad y con un buen programa, una buena planificación, su fuerza, su querencia y su tendimiento, lo vamos a lograr. ¡Viva el Presidente Nicolás Maduro! 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 Gracias.